El Centro Internacional de Convenciones y Cultura de la Glorieta, que es la ciudad de Sucre, se dio inicio este miércoles a las audiencias públicas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Inicialmente se llevaron a audiencias referentes a los países de Chile, Brasil, Argentina y México. Estas audiencias son un mecanismo muy privilegiado de monitorear la situación de los derechos humanos y nos permite tener una fotografía y panorama regional de cómo van los avances y retrocesos en materia de derechos humanos en los 35 países de las Américas. Las audiencias comenzaron con el caso de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, quienes manifestaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que los estados debieran contar con políticas públicas, presupuesto adecuado y medidas de protección para el mantenimiento y resguardo de sitios patrimoniales y personas vinculadas a la preservación de la memoria histórica. Le estamos pidiendo que estimule y críe, que los estados críen políticas públicas para protección de los lugares de memoria y para el fomento a esos lugares como áreas de educación a la juventud. En la audiencia, los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendaron que se adjunte mayor información sobre el tema y que los miembros de la SLAG soliciten medidas cautelares en caso de atentados concretos a defensores de los derechos humanos. Lo que sí nos ha planteado la Comisión es, bueno, el interés por este tema, solo el hecho de haber accedido a dar esta audiencia temática implica un interés de la Comisión por este tema, una relevancia con este tema. Nos hemos enterado hoy durante la audiencia que la recientemente creada Unidad de Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión ha pasado a ser una relatoría, lo cual implica que va a tener mayor volumen, mayor capacidad de gestión y de intervención en estos temas, lo cual celebramos especialmente. Para esta jornada también está previsto a las 5 y 30 de la tarde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reciba a la sociedad civil en un lapso de una hora y media. El informe de Daniel Choque con las cámaras de José Rodríguez para Vía y a la Televisión.